¿Qué es el operativo de seguridad? Vamos a utilizar lo que es todo alrededor de terrazas del portesuelo y avenida Perón desde la variante de la ruta 7, vamos a pasar por abajo de la ruta 7 por el túnel y vamos a venir hasta la rotonda de ingreso a terrazas. Pasamos por el hito y ese va a ser el tramo que se va a utilizar para el campeonato argentino de ruta.